anteriormente tuvieron muy bueno tanto en Tekken como en tanto en Tekken como en Killer Item, muy bueno Gino Valentino qué es lo que está pasando aquí me hice matar y esa lo que era si dame un segundo Gino que el juego está como loco primero cinco versus la Pampara vamos a darle vamos a darle estamos activos de una vez comienzan los retos hey Philly dime a ver llegó la Pampara vamos a ver cómo metemos mano aquí ahora primero a cinco me está invitando el más dentro desde Chile señores todo el que quiera jugar que quiera jugar nada más tiene que poner ahí abajo su game tag y estamos activos qué es lo que está pasando pero porque Que alguien me explique Por qué no está conectado Déjame ver algo Está abierta la sesión del hijo mío Vamos a ver Vamos a ver lo que está pasando aquí Espero que lo que está pasando Oye, murdercom la acaba de hacer No me quiere dar El modo online ¿Qué es lo que está pasando? Recuperando inventario No se puede sincronizar tu inventario en línea Con el servidor Yo no estoy entendiendo lo que está pasando No me quiere conectar, motorcomba Qué pena Que no se escucha Y ahora se escucha mejor Vamos, vamos a reiniciar Y esa rareza No sé qué es lo que está pasando aquí No sé qué es lo que está pasando aquí ¿Qué dudas cuando yo te quiero hablar? ¿Piensas que me traba de un parque? ¿Qué quiero decir que es importante? No sé qué es lo que está pasando aquí No te la vayas y te sale No, está bien la conexión está bien y esto lo que está sonando así y eso está sonando donde está loco esto vamos a ver ahora si las cosas cambian no, Gino, yo estoy jugando desde Xbox estoy jugando desde Xbox, no estoy jugando desde Play hoy estoy jugando desde Xbox, el Play mío lo tiene el hijo mío MassGamer 2.0 ese es tu usuario vamos a ver ahora oye, no está haciendo nada para nada, no quiere nada por el comba señores mándame una toda la invitación morocondo de eso a ver si tú mandándome la invitación él quiere con esta siempre que actualizan este juego es un disparate no sé lo que está pasando con Mortal Kombat nunca me había pasado eso déjame reiniciar la consola primera vez que me pasa algo así le pido disculpas esto es mío en mí puede pasar cualquier cosa mi, mi, de, eh maidee morocondo ese es mío ese es mío bueno donde inicie yo no quiero saber donde que está eso y eso de esa música donde viene vamos allá vamos a ver ahora estuvo muy extraño eso yo reinicié el Xbox a ver eso nunca me había pasado eso eso que acaba de suceder era algo que nunca había visto pero esto todo suele pasar vamos a ver ahora cómo nos va último intento como te sigue diciendo Gino yo estoy jugando no estoy jugando en Play estoy jugando en Xbox el Play se lo dejé al hijo mío por unos cuantos días qué está pasando ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Ahora déjame agregarte Escúzame que todavía no es muy diestro usando el X-Word Vamos a ver si ahora conecta Están teniendo como problemas los servidores de mercado No sé lo que está pasando Oye mi internet es sumamente rápido Eso no tiene que ver Es el juego, tiene algún problema el servidor Oye si no buscará máscara Fue que se pudo entrar Vamos ahora si Llegó la pampara Gino Valentino Con solo X-Word A ver como no va esta pelea online Primero a 5 Cool ¡Suscríbete al canal! ¡La PAMPARA WINS! ¡Buenísimo! ¡Buena confirmación! ¡Buenísimo! ¡Muy buena pelea! ¡Una a una! ¡Si! ¡Tiene problemas la conexión tuya! porque así fue cuando buenísima cayó el primero muy buena aunque tiene un lagueo feo pero estuvo bien buena hay un poco de lag que ahí traicionó el lag fue cayó el charingán sabroso la fa para buen no te cortes round two fight no te cortes no te cortes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay mucho lag, hay mucho lag, hay mucho lag que hay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una a una, señores! ¡Muy buena pelea! ¡Tuvo buenísima esa pelea! Mucho nivel Pero hay problema con la conexión ¡Imagínate! ¡Suscríbete! 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 ¡Yes! La chiva está metiendo mucha mano Me gusta la chiva Yo creo que soy yo el del problema de internet Ya me di cuenta De que juego esta pelea voy a terminar el streaming Porque lamentablemente está feo, feo, feo todo Vamos ya No, 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 no es el mío Me encuentro que no es el mío El internet no está la guiando aquí Si, te voy a invitar a la Liga Kirill Está sabroso Oh, lo fallé La pampara, buen La pampara está encendida, señores ¿ psychoso? ¿Qué? 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 último recurso pero no le supo de nada muy bueno salió de abajo de una patana uuuhh feo sabroso hasta la vista la pampara me quitó el fraude no era el internet tuyo estaba malo me di cuenta aquí porque mira como yo jugué esa partida y la jugué de lo más normal bueno mi gente ahí fue todo muchas gracias por ver el streaming nos veremos mañana nuevamente por aquí por su canal el final gracias por ver el video